Barrios Salsómanos de Cartagena, el rey de Rocha, máximo exponente en los barrios Salsómanos de Cartagena, por eso es, esperado y aclamado por todos, aunque le duela a mucho. Beja para la buena, rey nato, puro exclusivo. Reinaldo Puro Excusivo, en Llawena Déjame la vaina Un reinato, puro exclusivo Déjame la vaina Un reinato, puro exclusivo ¡Venga a la huelga! ¡Venga a la huelga! ¡Reinato, puro cursivo! ¡Venga a la huelga! ¡Reinato, puro cursivo! ¡Venga a la huelga! ¡Venga a la huelga! ¡Reinato, puro cursivo! ¡Venga a la huelga! 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 Reina to buracozillo ¡Rainato, puro exclusivo! ¡Tengan la vaina! ¡Rainato, puro exclusivo!